Nos indicaba el productor, no sé si es posible poner en pantalla la última actualización de los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral que tenemos en pantalla y que dan cuenta precisamente de lo que se lleva escrutado hasta este momento, es decir, el 95.5% que es lo que está escrutado. 98.92. 98.92 que no es lo que aparece en esta página. 98.95% allí es lo que se ha escrutado hasta este momento y es lo que ponemos a vuestra consideración en pantalla, lo que da al candidato Lenin Moreno una ventaja con el 51.16% y lo que... Lo veo yo de aquí, la verdad es que no veo. Lo que se puede apreciar también en pantalla versus el 48.84% para el candidato Guillermo Lazo. Repetimos, escrutado hasta este momento, el 98.95% del total de la votación a nivel nacional, dato oficial del Consejo Nacional Electoral, que da una ventaja con el 51.16% a Lenin Moreno versus el 48.84% a Guillermo Lazo. Lo que significa, Luisa, que con el 98. ¿cuánto? 98.95%. 95% ya la tendencia es irreversible, ¿no? Porque lo que faltaría sería algo más de un punto para completar el 100%. En todo caso, esperemos que el Consejo Nacional Electoral, perdón, la voz oficial, ya pues haga oficiales también los resultados, que quepa la redundancia, de lo que hasta el momento lleva escrutado 98.95%, es muy poco lo que faltaría, y, e insisto, aparentemente, aparentemente, y según personas, los más entendidos han dicho, ya la tendencia es irreversible. A todo esto es importante destacar que en medio de la celebración propia del binomio Moreno-Glass, de lo que ellos desde anoche mismo ya anticipaban como una victoria irreversible, de su lado, el otro binomio, Lazo Páez, no acepta estas cifras y está pidiendo el reconteo. En todo caso, están en su derecho de pedir lo que deseen pedir, siempre y cuando se haga, obviamente, a través de las vías pertinentes para ese tipo de reclames. Y guardando el debido respeto y la paz y la tranquilidad en el país, anoche conversábamos, tú sabes, con muchos entrevistados que estuvimos aquí, y todos coinciden, e incluso el propio, uno de los elementos del país, como decía el abogado Julio César Piñones, dijo que si ellos tienen algo que decir, que reclaman al respecto, lo hagan por los caminos legales, como debe de ser, también lo reconoció el doctor Guillermo Sely, principal de Suma, que también dijo que por los caminos legales, y el EI también es un llamado a la paz y la tranquilidad, van a pedir, si es necesario, el conteo voto a voto, que es una de las alternativas, lo dijo también el doctor Bayron López, es una de las alternativas que la ley contempla y que el Consejo Nacional está en la obligación de acceder a la petición de quien se considere perjudicado.